Cristian Nodal sigue viento en popa en su relación con Belinda. En esta ocasión, el nuevo ídolo del regional mexicano dedicó una tierna serenata para su suegra. Acompañado de un mariachi, el cantante de Adiós Amor robó los suspiros y aplausos de los hibernautas. Al interior de un elegante hogar, Nodal se hizo uno con el conjunto de cuerdas y trompetas para obsequiar un tierno presente a Belinda Chul. Aunque no fuera una presentación, Cristian Nodal no dudó en sacar sus mejores argumentos vocales para engalanar la noche. El video original fue subido a Instagram y están etiquetadas tanto Belinda como su mamá, con quien comparte nombre. El formato de story, agregó la leyenda, cantándole a Beli Mamá. El audiovisual fue recuperado por la cuenta de Twitter Arróbalo y Viral. Con el acompañamiento del mariachi, el cantante de botella tras botella emuló la interpretación original de Antonio Aguilar pues cantó Albur de Amor. En el breve audiovisual se le escucha interpretar, Albur de Amor me gustó, yo lo jugué, aunque se corta, el verso continua, como era pobre, yo mi vida la hipotequé. Cuando la toma deja de enfocar a Nodal se ve a Belinda madre e hija hipnotizadas con la canción. Particularmente Belinda Chul se mostró emocionada, pues la manera en que colocó sus manos solo demostró el agradable momento que pasaba junto a su hija cantante y su futuro familiar político. De igual modo, la cantante pop miró a su novio con mucha ilusión. Esto es una muestra de que las familias de Nodal y Belinda han logrado una alquimia inmejorable. Lo cual solo invoca el mejor escenario para la pareja más mediática de la actualidad. En esta ocasión fue el turno de Nodal, pero Beli también ha demostrado en repetidas ocasiones el amor y cariño que le tiene a Cristi Nodal, la madre del cantautor. Esto quedó más que visible cuando la intérprete de Amor a primera vista asistió al cumpleaños de Cristi. Esto es para Cristi, la mujer más hermosa de esta noche. Que este año esté lleno de bendiciones para ti, de cosas hermosas y maravillosas, expresó Belinda durante la celebración. En algún punto de la velada de cumpleaños de Cristi, los novios unieron sus talentos para cantar para todos los asistentes. Según las imágenes recabadas por Ventaneando, Belinda no solo tiene una amistad envidiable con su suegra, sino que ya es integrada por todos los Nodal. El cariño ha sido mutuo y el hecho que lo demostró fue el inmejorable regalo que Cristi dio a Belinda y a su hijo. A manera de un presente, la madre del cantante de Regional Mexicano les regaló una obra de arte a cada uno. La creación en cuestión consta de un disco chapado de oro que al centro tiene una fotografía detalle de los ojos de los músicos. Para su cuenta de Instagram, la pareja posó con su regalo, intercambiándose el orden. Es decir, Nodal tenía el ojo de Beli y ella sonrió con la mirada de su novio. En otras ocasiones, se ha notado a Belinda junto a su suegra detrás de bambalinas en los conciertos de Cristian Nodal. Ambas, con sus respectivas maneras de amor, se desbordan al oír al cantante de Semeolvidor, Dime cómo quieres y la sinvergüenza. El que se ha mostrado un poco más lejano a la situación es Jaime González, padre de Nodal. Al menos en el ojo de la opinión pública, González no ha compartido suficientes momentos con Belinda. Sin embargo al ser cuestionado sobre dicha situación expresó no tener mayores mensajes para la cantante pop. Para entrevista en Benga la alegría Jaime González expresó, a mi hijo le tiene que gustar más que a mí. Para sentenciar sus declaraciones, rectificó que no tiene ningún inconveniente con la celebridad pop.